No somos tan enojados como nos tienen la demás gente, sino solamente en el momento, en cuanto se requiere. Un entrenamiento diferente, practicando el compás de sus pasos para un recorrido que nada tiene que ver con un operativo policial, sino con el desfile del que son protagonistas. Para un policía, esta no es solo una oportunidad más para portar orgulloso su uniforme, sino de un mayor acercamiento con la población. Nos sentimos orgullosos, obviamente, de participar con las personas, con todos los capitalinos, y darles a nosotros esta alegría que se merece en estos días tan especiales. La labor de la policía no es solo represiva. Detrás del uniforme hay un padre, una madre de familia, un hijo, un ser humano que está consciente del riesgo que enfrenta, pero también de la importancia que juega su papel en la sociedad. La mayor satisfacción es cuando sabemos que el fruto de nuestro trabajo trae buenos resultados, y la gente se siente segura y con confianza en el trabajo que realizamos. La unidad de mantenimiento del orden es de choque. Ingresar a sus filas es para quienes la integran sinónimo de esfuerzo, destreza y bastante sacrificio. Me llame, si usted se propone una meta y quiera lograrlo, lo hace. Y hoy esto es un orgullo para mí estar aquí. ¡Atención! ¡Ven! Y así cientos de elementos policiales se formaron y partieron en medio de muchos que llegaron para elogiar su trabajo y admirar sus uniformes, equipo y todo tipo de implementos usados para garantizar la seguridad en el territorio salvadoreño. Nos gusta mucho este desfile y más que todo las niñas que querían ver cómo van formaditos y todo eso. Tiempo para tomar fotografías, soñar y también compartir. Las autoridades no podían faltar. Encabezaron el recorrido el ministro de Seguridad, director de la Policía Nacional Civil, y por primera vez en una actividad como esta estuvo presente el vicepresidente de la República. Por la enorme labor, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo los resultados. Estamos en este desfile con todas las especialidades de la Policía Nacional Civil, seguridad pública, áreas especializadas, el grupo aéreo, la humo, el GRP, nuestra banda de música, a efecto de celebrar con el pueblo. Así entre muchas se observó la destreza de la División de Tránsito, la primera vez de varios estudiantes en la Academia de Seguridad Pública, y hasta se vio recorrer las calles a la policía montada. Aunque esta no es la primera vez que la policía sale a las calles con este objetivo, para la población esta actividad tomó más relevancia, considerando la vulnerabilidad de los elementos y su valentía, ya que día a día portan el uniforme. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Crisia Recinos. ¡Gracias! ¡Gracias!